Pusieron en conocimiento de la muerte violenta de una mujer, de Jessica Holguín concretamente. Se tomó conocimiento a través de los familiares del acusado, quienes se hicieron presentes en la comisaría, teniendo información que proporcionó el mismo acusado respecto de haberle hecho daño a la víctima, por lo que compareció el hermano de la persona que está detenida junto al personal policial al domicilio de la víctima, ingresaron y la encontraron sin vida. Desde ese momento se activó el protocolo de femicidio con la presencia del forense y policía científica en el lugar a fin de trabajar la escena del crimen y también el levantamiento del cuerpo para ser trasladado al forense. Tenía una causa en trámite donde el año pasado se radicó la denuncia, rápidamente se elevó a juicio esa causa y estaba para realizar el debate con la audiencia de acusación y no se había presentado esta persona al juicio, razón por la cual se había ordenado la detención y la captura del mismo, bueno, estando pedido para ser detenido y sometido al proceso. Tenía provisión de acercamiento, se habían ordenado algunas medidas de protección respecto a la víctima, estuvo una consigna a publicar durante dos semanas, estuvo alojada en un refugio para mujeres víctimas de violencia de género y tenía la provisión de acercamiento notificada por parte de la fiscalía y también del juzgado de familia. Tenemos 24 horas prorrogable, 24 más, es decir 48 horas para resolver la acusación. Generalmente nos tomamos ese tiempo para tener más elementos y poder formar una acusación concreta y con mayor cantidad de elementos posibles. Gracias.